Bueno, siguen las discusiones en la Cámara de Diputados sobre el paquete fiscal para el próximo año y uno de los temas más polémicos de esta miscelánea fiscal es la propuesta de que prácticamente ya no se reconozca como deducción fiscal el dinero que se aporta como actos de apoyo, actos de beneficencia a organizaciones sociales. Sobre este tema habló el presidente López Obrador en la mañana. Como una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función, eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno.